La casa de los famosos cuatro. Ariadna rompe en llanto cuando recuerda a su mamá. Menciona que cuando ella fue Miss 2015, su mamá falleció. Resulta que Maripilli le hace unas arepas que le recuerdan a su mamá y rompe en llanto. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. El día de hoy Maripilli le preparó al equipo tierra unas arepas. Por esa cuestión, cuando Ariadna las probó, de inmediato recordó el sazón de su mamá. Por ese motivo, no pudo evitar soltar algunas lágrimas, diciendo rápidamente que extraña mucho a su mamá porque hoy obviamente ya no está con ella. Después de esto, se sinceró y mencionó que mientras ella estaba en el Miss 2015, ese mismo día su mamá murió y no estuvo a su lado obviamente en ese momento. Pero siempre fue una mujer muy importante para ella y por esa cuestión no pudo evitar soltar lágrimas por lo conmovida y melancólica que estaba. Recordemos que la casa de los famosos maximiza todas las emociones. Es por eso que rápidamente Maripilli, su compañera, la abrazó, diciéndole que estaban con ella. Y todo lo que la quieren en la casa, en específico en el grupo tierra y obviamente ella misma. Cristina también estaba presente y también se unió al abrazo. Es así como una de las participantes de tierra se sincera y comenta una etapa de su vida que fue muy dura para ella. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.